Hola internet, así es, Retrospectiva Simpson está de regreso, esta vez para echarle un vistazo a la segunda temporada de la serie, comenzando por el capítulo que nos ocupa, Bart Reprueba. Originalmente dos autos en cada cochera y tres ojos en cada pez, iba a ser el primer episodio, pero debido a que la Bartmanía estaba en plano furor por esa época, se decidió comenzar la temporada con un capítulo enteramente centrado en el joven Simpson. El show obtuvo una flamante nueva presentación que duraría hasta la temporada 20, y en la que vemos a todos los personajes presentados en la primera temporada, y a unos cuantos que no conocíamos aún. También escuchamos la segunda versión de su tema musical, el cual duraría por esta temporada y tendría ligeros cambios en la temporada 3. Si ponen atención, algunas partes suenan diferentes, un poco más discordantes. Además, habiendo aprendido mucho de la última vez, la animación mejoró mucho, aunque también tenemos escenas recicladas de la temporada previa, como esta proveniente de Bart el general. Esta toma me parece genial, mientras todos los niños están expectantes a ver cómo el payaso de la clase va a salir del predicamento que tiene, la maestra no puede evitar mirarlo con ira y tal vez pensar que es muy triste que hayan eliminado los castigos físicos, o que quiere zafarse de este pequeño diablillo y simplemente ir a su casa a beber una botella de vino en su bañera. En un simple cuadro, se resume gran parte de la vida escolar diaria. Algo que extraño bastante es la amistad que existía entre Bart y Otto. A pesar de que no era el adulto más brillante que conocía, Bart lo respetaba y siempre iba a pedirle consejo, y por lo general esto resultaba en diálogos bastante graciosos, pero supongo que un viejo rockero hoy en día no es el modelo a seguir más ideal para Bart, cuyos gustos musicales han cambiado con el tiempo. Qué triste no? Otro aspecto que se establece aquí es la fascinación de Homero por las películas de simios, hecho que se repetiría en futuros episodios, y no es difícil de imaginar el porqué de dicho interés. También vemos como su agresividad se suavizó bastante en menos de una temporada, mientras que en la anterior se mostraba amenazante ante la sola idea de que su hijo hubiera hecho algo malo, aquí trata de ser conciliador y de entender por qué le va mal en la escuela. Quizás no quisieron que su carácter cascarrabias dominará un episodio en el que él no es protagonista, o quién sabe. Por más que tengamos la impresión de que Bart se siente orgulloso de ser un niño rebelde y maleducado, este episodio nos revela que en realidad le incomoda que piensen que es un estúpido, aunque sea a último momento que trata de reivindicarse. Pero temas como la historia parecen pasarle por encima de su cabeza, por más que se esfuerce. Y si no hubiera sido por una coincidencia o por un milagro, como ustedes lo quieran considerar, no podría haberse aprendido el pequeño dato histórico con el que demostró conocimiento. Al parecer, la naturaleza misma lo quiso ayudar. Mientras todos disfrutaban en el día más feliz de la historia, hasta Bob Patiño obtuvo un permiso para disfrutarlo, Bart trató de aprender las cosas abofetadas. Y todo ese esfuerzo rindió frutos, porque al fin, Bart pudo pasar el cuarto año, solo para quedarse 28 años más en él. No sé, quizás hemos estado viendo el episodio final de la serie durante todos estos años y no nos lo han dicho aún, pero este hace parte de esa lista de temas que los escritores tratan de evitar para no poner en evidencia el hecho de que el tiempo en Springfield está y estará congelado para siempre. Este episodio marca la primera aparición del corrupto y eterno alcalde de la ciudad, Joe Diamante. Además, escuchamos las voces de los locutores de la KBBL, Bill y Marty, quienes aparecerían más adelante en la temporada. Aunque sus primeras apariciones oficiales vendrían después, si pausan el capítulo en el momento preciso, pueden ver al Dr. Hebert y a Mott Flanders. Y también aparece la señora Phipps, quien fuera la enfermera escolar antes de que el recorte de presupuesto pusiera a la incineradoris a cargo. Y para aquellos que no lo saben o no lo recuerdan, es de este episodio de donde proviene la siguiente frase. En la escala max power del 1 al 10, 10 es lo más alto, 0 el más bajo y 5 la media, así que yo le doy a este episodio un 9, igual que la calificación que Bart le dio a la isla del tesoro, aunque yo sí hice mi tarea. En este episodio tenemos a los dos polos del estudiante, completamente exagerados. En lo personal nunca fui un mal estudiante, así que no me identifico tanto con Bart en este episodio, pero tampoco fui un ñoño al nivel de Martin, quien esconde libros de álgebra entre sus cómics. Digamos que estuve en un punto medio, igual que la mayoría. Conocemos más a fondo la sensibilidad de Bart, quien a diferencia de los otros bravucones y malos estudiantes de la ciudad, tiene una conciencia que lo visita ocasionalmente. También conocemos a Martin, quien vivía en su propio mundo hasta que Bart lo encaminó hacia el lado oscuro, al menos momentáneamente. Eran los tiempos en los que lo mundano y lo simple bastaban para darnos un gran episodio de los Simpson, y esa tendencia continuaría a lo largo de esta temporada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!